Y esta frase yo la complemento de la siguiente manera, el dinero está tirado en el piso y nosotros tendremos que aprender a recogerlo. Un saludo un día más en Experium Markets con Angelo Rico. Angelo, ¿qué me traes hoy? Tengo un tema que puede ser muy interesante. Sí, vamos a ver. Escucha, tres creencias que alejan el dinero de tu vida. ¿Tres creencias que alejan el dinero de tu vida? Vamos a verlo, a ver qué me cuentas. Mira, son tres creencias que son muy potentes. Mira, primero, esta frase que me encantó. No hay límites, solo hay creencias. Es decir, tu vida está formada por tus creencias y los límites simplemente son un espejismo producto de tus creencias. O sea, tú mismo te pones el límite, esta frase viene a decir esto. No hay límites, hay creencias. Entonces mira, la primera de esta, que es muy estípica, dice de la siguiente forma. La única forma de ganar buen dinero es trabajando duro. Solo trabajando duro se puede ganar buen dinero. Esta yo creería que es una creencia de escasez porque en el fondo es una creencia que nos lleva a decir que es imposible lograr algo por nada. ¿Cómo la ves? Si esto que dices fuese, o sea, si trabajando duro se ganase buen dinero, yo probablemente sería multimillonario porque mis abuelos ya serían multimillonarios. O los leñadores fueran multimillonarios, los mineros, los... Mira, yo hoy en día con lo que nos brinda la tecnología, con el apalancamiento, con la información, con el conocimiento, los imperios se han construido de la nada. De la nada. O sea, el dinero del siglo XXI son las ideas ejecutadas. O sea, llevándolas, materializando las ideas. El trabajo inteligente. El trabajo inteligente. Que, lógicamente, tendremos que trabajar duro para llevarlo a cabo, pero no es el trabajo duro que tú... O sea, el dinero no está asociado al trabajo duro. Porque si no, todos los que trabajan... Todo el mundo trabaja duro. Todo el mundo. Pero casi todo el mundo es pobre. O casi todo el mundo tiene vidas limitadas. Entonces, es una creencia de escasez. Y yo he tenido... Esta frase yo me la he repetido desde que tengo... Esta frase que te voy a decir, me la he repetido a mí mismo desde que yo tengo 20 años. Porque se la escuché a un compañero de la oficina. Siempre que yo lo veía, yo le decía, Jorge, ¿cómo estás? Y él me decía, bien y tendiendo a mejorar. Es una frase que me encanta, pero además hay otra frase que él me dijo después de esa. Y él me decía, Ángelo, es que el dinero está tirado en el piso. Y esta frase yo la complemento de la siguiente manera. El dinero está tirado en el piso y nosotros tendremos que aprender a recogerlo. Mira, el dinero se imprime en el mundo. Si tú llamas a un banco, a la tesorería de un banco, si tú llamas al gerente de tu banco, tú le dices, mira, tengo un millón de dólares para... ¿Cuánto me ofreces de rendimiento? Y él te dirá, pues muy poco porque estamos llenos de dinero, estamos llenos. El banco no sabe qué hacer con tanto dinero. Es decir, que la gente no tiene dinero es porque no sabe cómo obtenerlo, porque dinero hay. Entonces, cuando tú dices, solamente podemos lograr dinero, ganar dinero a través de trabajo duro, es un pensamiento de escasez y es un pensamiento que, de hecho, aleja el dinero de tu vida. Vamos por el segundo. Vamos allá. Segunda creencia. Esta, mira, no merezco tener dinero en abundancia. Es un pensamiento también de mucha escasez y es un pensamiento que está ligado a la baja autoestima. No merezco tener dinero en abundancia. En el fondo, tú le estás diciendo al universo, le estás diciendo a lo que tienes a tu alrededor, gracias, pero no. Eso es lo que tú estás diciendo. Gracias, pero no. Porque generalmente cuando tú tienes un pensamiento de estos, no merezco tener dinero en abundancia, las oportunidades o no te llegan o cuando te llegan tú no las ves. ¿Por qué no las ves? Porque tú crees que no te las mereces, crees que nunca te va a llegar, crees eso. Entonces, tú le estás diciendo al universo, gracias, pero no. Es un sinónimo o es una característica de una persona con muy baja autoestima. Porque si tú tienes alta autoestima, tú creerás lo siguiente, me merezco eso y mucho más. Y eso me lo repetía yo todos los días, desde que yo era un simple mensajero que ganaba el salario mínimo. Yo siempre me repetía, el dinero está tirado en el piso y solamente tengo que aprender a recogerlo. Y también me repetía, yo me merezco esto y mucho más. Cuando yo empecé a ganar buen dinero en bolsa, muchos amigos me decían, te fue bien hoy, ¿no? Y entonces yo decía, me merezco eso y mucho más. O sea, pero yo le decía, no era falta de humildad, sino que uno lo dice y eso es programación neurolingüística. Eso son afirmaciones, son decretos. Lo que se expresa, se imprime en nuestra vida. Lo que se expresa, tú te lo expresas. No quiere decir que yo te voy a decir, me hace rico, me hace rico, me hace rico. No, 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 no. Sino que tú, lo que tú te dices a ti mismo, tú empiezas a atraer las cosas y tú te empiezas a comportar como aquello que tú quieres atraer. Entonces, en el fondo, tú te las empiezas a merecer por lo que empiezas a hacer, por tus acciones, ¿vale? Acciones, esta palabra es importante. Por tus acciones. Porque si no estamos con lo de la ley de la atracción, que bueno, que me puedo sentar aquí en el sofá y esperar a que, y pensar mucho y esperar a que me vengan las cosas. Pero si no actuamos y si no le damos acción al tema, mal, mal. Por no hacerse acciones. Igual si nosotros estamos haciendo las cosas correctas, pero si yo llego y digo, hay una película que me encanta que se llama Moneyball. Una película que es con Brad Pitt, que cuenta una historia espectacular de la vida real de un manager, de un director técnico, de un equipo de fútbol americano. Que él descubrió una estrategia para llevar a su equipo, que era un equipo pequeño, un equipo pobre. Lo lleva a competir con la élite de la NFL. Y él lo lleva al tope. Y cuando se le aparece la oportunidad, él le dijo al que le dio la oportunidad, gracias, pero no. Y resulta que la estrategia que él le inventó, él la diseñó, llegó otro tío, la copió y ese fue el que se quedó con el dinero. Entonces, es un tema de baja autoestima, es un tema de falta de merecimiento, ¿vale? ¿Vamos por el tercero? Vamos a verlo. Vale, el tercero dice algo como lo siguiente y es una frase que creo yo que es muy típica en muchos padres y que es equivocadísima cuando se la dicen a los hijos. No hay suficiente dinero en el mundo para repartir. Esto es una frase de escasez, es una frase que denota una baja autoestima, es una frase que denota una falta total de educación financiera, es una frase que denota un desconocimiento total, una falta de comprensión total acerca de cómo funciona el mundo, acerca de cómo funciona la economía. Es lo que comentábamos antes, el dinero se está imprimiendo por toneladas y lo están imprimiendo los bancos centrales en los Estados Unidos, en Europa, en Inglaterra, en Japón, en países de economías en desarrollo, en todo el mundo se está imprimiendo el dinero. ¿Quién se lo está quedando? El que es capaz, el que tiene las habilidades para recolectarlo. Pero uno tiene que partir de un principio. Toda la gente próspera, todos los emprendedores de éxito, todos los inversionistas de éxito hacen cosas y las hacen porque entienden que el dinero existe y que solamente tienen que encontrar la forma para tenerlo, para obtenerlo. Ellos lo hacen porque si ellos dijeran, si un emprendedor de éxito dijera, no, pues es que no hay dinero en el mundo. O sea, yo seguiré igual, emprenda o no emprenda, pues él no haría nada. Si no hubiese diferencia entre ver ocho horas diarias de televisión o el luchar por tus sueños, pues si no hubiera diferencia, pues yo diría, pues veamos la tele. Yo lo haría. Si no hay diferencia, si no hay un premio, si no hay algo mejor para mí, pues yo diría, pues veamos la tele. Eso es lo que yo, Ángelo Arrico, haría. Pero como yo sé que sí hay un premio, como yo sé que el dinero está allí, como yo sé que esa abundancia existe porque yo la he visto, la he vivido y otras personas también la han vivido. Entonces, yo por eso lucho, porque yo sé que existe y yo la quiero, porque me la merezco, porque yo sé que me merezco y yo soy mucho más, porque sé que existe y ya entiendo cómo se puede obtener. Entonces, esa frase, sobre todo en boca de padres de familia, decir que no hay suficiente dinero en el mundo, que es prima hermana cercana de, ¿usted cree que yo soy banco? O sea, ¿o usted cree que el dinero crece de los árboles? Esa es una frase, o sea, una frase de escasez total. Entonces, son tres las que estoy nombrando, pero hay un montón, porque frases de pobres, las que quieras. El mundo está lleno de pobres porque el mundo está lleno de frases que son limitaciones mentales. Y es lo que dijimos al principio, no existen los límites, lo que existen son creencias. Y esas creencias son las que forman nuestra vida. Y ya está. Muchas gracias por estas tres creencias que nos has presentado y que, bueno, ya sabemos que tenemos que evitar. A toda costa. A toda costa. Perdón, antes de que se me olvide, una creencia, tú simplemente no la puedes eliminar. Tú la debes cambiar. No se elimina, se cambia. Entonces, una creencia mala se debe cambiar por una creencia buena, que es lo que comentábamos. Tú no debes decir, si tú tienes la creencia de, o si tú te repites a ti mismo o te lo repiten. La única forma de conseguir dinero es con trabajo duro. Cámbialo por lo que decíamos al principio, el dinero está tirado en el piso. De la misma forma que si estás de mal humor, tú sonríes y ya dejas de estar de mal humor. Incluso sin tener motivos para sonreír, tú sonríes y ya no estás de mal humor. Es decir, de la nada te pones de mal humor, ¿qué ocurre? De la nada te pones de buen humor, de la nada sonríes. Tú puedes controlar los estados de ánimo y como controlas los estados de ánimo, puedes controlar aquello en lo que crees. Lo que dijimos al principio, no existen límites, existen creencias. Y aquello en lo que crees es lo que determina cómo es tu mundo, cómo es el sitio en el que vives, cuánto ganas, en qué clase de persona te conviertes. Genial, Ángelo, ahora ya sabemos las tres creencias que debemos evitar, ¿no? Exacto, sí. Muy bien. Una vez más invitamos a nuestros seguidores para que comenten, para que digan si ellos, si creen que o si ellos han sufrido alguna creencia limitante más. Que nos la dejen saber, dijimos tres, pero yo creo que hay un montón. Hay un montón segurísimo. Y que le den like. Y que le den like al video. Y que lo compartan. Y que lo compartan, sí, para que crezcamos esta comunidad, si creen que esta información es valiosa. Si no, pues ni modo. Pero yo creo que sí. Yo creo que sí. Bueno. Un saludo, Ángelo, y un saludo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.